¿Qué opina Niurka sobre los casos de abuso sexual que se han destapado desde que el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado por un puñado de actrices? Con su particular estilo, la cubana además responde si alguna vez ella ha sido víctima de acoso. Niurka, hemos visto ahorita una serie de escándalos relacionados con mujeres que fueron acosadas, abusadas sexualmente. Eso ya pasó. En el caso puntual contigo, ¿tú sufriste en tu carrera algún tipo de acoso? Yo no, porque yo soy una niña con unos ovarios muy grandes. Entonces, mira, mixto, yo uso el sí porque existe y uso el no porque existe. Y la que se quiere prostituir y la que le pasa eso es poca fuerza quiere a cualquier precio ser famosa. Te pasó porque eres famosa y ese es el precio que tú decidiste pagar. Las únicas personas que deben de ser protegidas en estos casos son los menores de edad, niñas o niños. Los que son adultos ya y pueden tomar una decisión de qué hacer con sus intimidades, ya no. ¿Me entendiste? Porque la primera vez, el primer instante que tu intuición te marca, foco rojo, de que esa persona te va a pedir tu cuerpo para poder estar en esa novela, te echas para atrás, abres la puerta y te vas. A mí una vez me pidieron las nalguitas mías para arreglar los papeles de inmigración. Y no las di. Y me fui a donde estaba el superior de ese señor y le puse la queja. ¿Me entendiste? Le da tus cositas a quien tú quieras. Y si las diste y te dieron el protagónico, no te quejes más. Es que nada más están hablando de lo que las piden. Es verdad que las piden. Pero hay que hablar también de las que las dan. Perdóname, mi amor. Mis respuestas son pergaminosas. ¿Platícanos acerca de las carreras de tus hijos? Mis hijos están muy bien, muy talentosos, bien criados y viviendo como debe de ser su libre alberdrío. Si la c***, la pagas. Y si no la c***, no la pagas. Hay que vivir ya tan grande para que vivan sus propios errores. ¿Entendiste, mi hijo, así o más fácil? La que puede decir aquí malas palabras soy yo. Así que si tú la dices, es tu responsabilidad, no la mía. El que puede cerrar el canal de YouTube, soy yo porque soy la imagen. Ah, tú lo cerraste, pues te ch***. Y enfrenta, da la cara a las redes sociales. Así es esto. Se llama libre alberdrío. Si tiene que aprender a p***, pues así se aprende, güey. Así que están criados mis hijos, libres de elegir, pero también obligados a aprender. Porque la vida no elige. Y yo nada más fui el conducto que Dios eligió para que ellos vinieran a esta tierra. A mí no me van a echar la culpa de nada porque ya yo los deje bien criados. Sí, porque al rato la c*** me dicen, por culpa de ella, porque la mujer es escándalo. ¿Y quién te dijo que fuera hombre escándalo, güey? Con esto, tragaste. ¿Te gusta mi respuesta? Muchísimo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video